¡Hola vape monedos! Hoy os traemos un mod con un diseño diferente al habitual, es el graffiti de V-Zone. Pues nada, os dejo con la revisión. Bueno vape monedos, pues el graffiti 220W de V-Zone viene en esta caja y dentro tenemos un certificado conforme a que ha pasado un control de calidad, una tarjetita con advertencias de seguridad sobre las baterías, un cable USB en esta cajita, un manual de usuario que viene en español y por supuesto el mod. Las medidas son de 90 x 56 x 26 y tiene un peso de 220 gramos. Por esta parte y por esta otra parte nos encontramos el mismo dibujo impreso, en este caso una calavera aviadora. En esta parte es donde está la pantalla, el botón de calada, el botón de subir y el de bajar son de plástico y el puerto USB. Tiene pass through por lo cual podemos vapear mientras carga. Por el otro lado nada. En la parte de arriba un cabezal de acero inoxidable con un pin flotante, ahí veis la junta de la tapa de la batería y un par de marquitas de apretar los atomizadores. Y en la parte de abajo ese grabado diseñado por Vzone, agujeros de ventilación y esa muesca para meter la uña y quitar la tapa de la batería. Tapa que por cierto va muy muy bien. Vemos un interior muy limpio con la poliría bien indicada y una tirita para quitar las baterías, además de ese grabado que pone grafite. La tapa como os digo va muy bien, tiene un buen sonido y además no se mueve, a ver, en la mano no se mueve ni lo más mínimo. Si empiezas aquí a apretar pues igual hace algún ruido, pero vamos, perfecta. Aquí os enseño la integración que tiene, en este caso con el VLS de Humier, 24mm, como veis muy bien. Y aquí con un TMIX de 25, pues tres cuartas partes de lo mismo. Queda muy bien, además es un atomizador bastante grande y aquí en este mod no destaca especialmente. Aquí os hago una comparación de tamaño con un Finder, igual que un Terion. Aquí con un Vaporesoswitcher. Y aquí con un Tesla WIE. Aquí os enseño la pantalla del Tesla WIE con la de este Vzone porque prácticamente son iguales, lo cual me hace sospechar que algo tenga que ver una compañía con otra. Eso sí, la del Tesla WIE se ve mil veces mejor a la luz del día que la de este Vzone. Y luego el funcionamiento realmente es el mismo. Esta es la pantalla de barraje, como veis a la izquierda de arriba abajo la medida de la resistencia, los voltios a los que vamos a disparar, el modo en el que estamos, normal, hard, soft o user, los vatios justo en el medio. A la derecha arriba, cantal, el modo en el que vamos a estar de tipo de material. Y luego esa M de las memorias y al final, abajo del todo ya, a la derecha, la carga de la batería. Siempre que le conectemos un atomizador al mod y le demos al botón de calada, nos va a preguntar si es una resistencia nueva o una vieja. Para apagar el mod y encenderlo, sería 5 clics en el botón de calada. Y luego para bloquearlo todo menos el botón de calada, simplemente tendríamos que pulsar el botón de abajo y el de calada y quedaría bloqueado para que no se mueva por accidente. Luego para entrar en los menús, súper sencillo, simplemente pulsamos 3 veces el botón de calada, 1, 2, 3, y empezará a parpadear aquello que podamos modificar. Con menos y más nos vamos moviendo y elegimos. Si pulsamos encima de la medida de la resistencia, podemos cambiar la medición si queremos. Si vamos al ohmio, lo podemos bloquear o desbloquear. Aquí nos da el modo de salida de potencia, yo lo tengo en normal, pero lo puedes poner que dispare más flojo al principio, que dispare más fuerte al principio. O poner un modo de la curva. Si continuamos, el siguiente ya sería el control, bueno, el cambiar de modo de cantal, que está ahora a bataje. Vamos a control de temperatura y tenemos acero 316, níquel 200, titanio y un modo de TCR para elegir. Si seleccionamos cualquiera de control de temperatura, pues ya nos salen en vez de los vatios los grados. Los podríamos seleccionar, si llegas hasta el tope cambias a Fahrenheit y también podríamos cambiar los vatios desde aquí. Ahora voy a comprobar si tiene el mismo fallo que el Tesla Wii, que saltaba demasiado pronto el control de temperatura y luego os lo diré. El siguiente menú será el de las memorias. Podríamos elegir la M normal, M3, M2 o M1. Pues M normal. Y ya por último nos queda esta de la batería que nos dice qué versiones. Exactamente igual que en el Tesla Wii. Bueno, demoniados, pues ya está visto este original mod. Vamos a hablar un poquito más de él. Empecemos hablando de las cosas buenas de este mod. Pues lo que se ve a primera vista. El diseño y la estética. La verdad es que mola mucho y además tienes más diseños donde elegir. Los colores, este particularmente, que es así como un verdoso, azulado, un azul que... Bueno, ya sabéis, cada uno de los colores pues igual, somos medio altónicos, así que... Sí, este yo lo veo como verde, azul, azulado. Pues es muy bonito, la verdad. En cuanto a la ergonomía, pues deciros que la verdad es que es un mod cómodo, muy fácil de coger. Es un poco pesado, lo veo yo, pero la verdad que... Bueno, para mí... Pero está muy bien, la verdad. O sea, es cómodo, es cómodo al agarrarlo, es cómodo. Y ya por último, en las cosas buenas, pues la salida de potencia. Como ya decimos en los últimos vídeos y como no puede ser de otra manera en este 2018, mueve cualquier tipo de resistencia a potencias altas, cosas que probablemente no lleguemos a utilizar. Y luego, en cuanto a la gestión de la batería, un apunte con todo lo que he dicho del chip de Tesla, se parece mucho, tiene que ser el mismo fabricante, o sea, es un clon. Pero bueno, en cuanto a la gestión de la batería, aquí apura más que el Tesla Wii y lleva las baterías hasta 3.2 clavado. A 3.2 te dice que check battery y a cargar. Eso sí, claro, a partir de 3.4 ya para abajo notas una caída de potencia alta, pero bueno, puede seguir vapeando, no te lo prohíbe. Ahora vamos a hablar de las cosas no tan buenas, pues por ejemplo, la pantalla cuando vas por la calle no se ve absolutamente nada. No es algo muy grave, pero bueno, podrían haberlo hecho de otra manera para que se vea mejor, claro. Lo del peso del mod es un tanto relativo, porque no sé, no sé, como es tan ergonómico y tal, pues me pasa como con el switcher, que sí que es un poco más acote, pero que no lo veo, no lo veo un problema. Eso, cada cual pues que lo decida. Donde sí que le veo otro fallo ya imperdonable, es en el control de temperatura. O sea, si vas a utilizar control de temperatura, este no es tu mod. Tiene el mismo fallo del Tesla y es que salta antes, si queréis ver cuál era y cómo se solucionaba, podéis ir a verlo al vídeo del Tesla. Oye, pero aquí, aparte de ya que cambies la resistencia y lo hagas funcionar, lo que pasa es que cuando no lo utilizas durante más tiempo, aunque tú hayas guardado la resistencia y la hayas bloqueado, este, cuando pasa tiempo, no he mirado cuánto tiempo, si media hora, si una hora, te vuelve a poner la resistencia correcta, así que tendrías que volver a modificarlo, por lo cual no vale para control de temperatura. Pero bueno, no lo usa casi nadie, ¿no? En conclusión, es un mod con un menú muy sencillo, que actúa muy bien en bataje y con una muy buena gestión de baterías, que es lo que la mayoría de los vapeadores buscan, bataje y gestión de baterías. Pues todo lo que dice él, junto con la estética, porque la verdad que mola, y aparte, pues lo que hemos dicho, tienes más diseños donde elegir, etcétera, va a hacer que se venda como chujo. La verdad, a mí me gusta mucho, ojo, eh. A mí, yo me lo compraría. Ya lo tengo. Bueno, ya lo tengo. Bueno, chicos y chicas, con esto nos vamos. ¿Por qué dices, no te molestes, eh, pero por qué dices chicos y chicas y está mal? Chicos y chicas. No, no, si es en plural, se utiliza chicos, a no ser de que haya dos géneros distintos, por ejemplo. Cada vez somos más mujeres las que vapeamos y estoy harta de que digan que es un mundo de hombres. Pero te estás equivocando, perdonad, perdóname. Bueno, la voy a corregir, me va a caer luego una. Cuando es un plural, es masculino. No, da igual, yo siempre digo chicos. A no ser, no, pues es chicos, lo siento mucho, pero es así, es así. Digo niños y niñas. Pues tampoco. ¿Qué tienes? ¿Hijos uno, hijo de una hija? Podrías decir el masculino y el femenino, si fueran términos distintos, por ejemplo. Toros y vacas. Antes, yo digo lo que quiero, luego como quiero. No, caballos y leguas, pero si son niños, son niños y niños, niños en general, niños y niñas. Te voy a decir chicos y chicas, porque me apetece y me gusta. Me parece muy bien, está mal. Y en el mundo en el que vivimos, pues, venga, me da igual. Bueno, chicos y chicas. Ahora sí, nos vamos a despedir. Os vamos a dejar abajo el enlace donde nosotros hemos conseguido este mod, que es en vapeo total. Como siempre, daros las gracias, que sois muy majos todos aquí. Sí. Y nada más que deciros, que si no me enrollo. Y recordaros, como siempre, que vapear es un estilo de vida.